Entonces digo, el problema del progresismo hoy, el problema del progresismo, ¿dónde se pone? Porque yo estoy seguro que muchos dirigentes kirchneristas no están de acuerdo con una dictadura. Estoy seguro... Perdón, está Facundo Moyano. Perdón, Facundo. No dije kirchneristas por vos, ¿eh? No, no. Justo te dije de vuelta y te dije, te saludo porque vas a creer Facundo, pobre, que hablo por él. No sería capaz de hacerme cargo. No, no, por eso. Pero digo, hay un montón de peronistas que se sienten absolutamente afuera de este disparate. Pero hay muchos kirchneristas que tampoco se sienten cómodos con esto, que han quedado pegoteados. Bueno, Facundo, ahora sí, formalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Ayer dijimos que fuiste del mundo peronista uno de los... ¿él o uno de los más claros? Es que creo que hay que ser claro. Primero quiero decir que estoy a favor y respeto el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el principio de la autodeterminación de los pueblos, eso es indiscutible. Pero justamente es lo que está en discusión y es, digamos, la comunidad internacional la que pone en discusión y la que pone en juicio la veracidad y la transparencia de la elección, o por lo menos la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo. Salvo Rusia, Irán, China, digamos, los que tienen un claro socialismo definido. ¿Y por qué? Y recién lo decían ustedes, ¿por qué tiene tanta incidencia la identificación de ese socialismo en Argentina? Porque claramente un partido de gobierno en la Argentina tomó parte, tomó partido, valga la redundancia, por ese socialismo que no es igual que el socialismo del siglo XX. Porque el socialismo del siglo XX barajaba la posibilidad de una especie de clasismo con la clase trabajadora. Ahora existe la clase pobre, ¿no? Institucionalizada. Digo, con dirigentes sociales que te dicen que hay que llenar el Congreso de Pobres, con representación de pobres, digamos, como si fuera una categoría social, que eso me parece más discriminativo que cualquier otra cosa. Entonces, sí tiene una incidencia fundamental. Y por eso, acá hay que ser claros. Acá no se puede andar con medias tintas. Acá nosotros decimos, no te saludan los soldados de Perón, porque el peronismo tuvo otro proceso, tiene otra raigambre histórica en cualquiera de sus facetas. El peronismo no tiene nada que ver con el socialismo de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Por eso, yo digo, hay que ser totalmente claros. No avalamos, no saludamos. El peronismo no tiene soldados. Hay soldados kirchneristas que le cantan, que son los mismos los que cantan Vamos a Volver, que van a volver al canal, volver, no sé dónde van a volver, porque ya volvieron e hicieron lo que hicieron y le pusieron alfombra roja a Milley. Digamos, no sé dónde van a volver, pero son los mismos que cantaban, que le cantaban a Maduro Te saluda a los soldados de Perón. No te saluda a los soldados de Perón porque Perón no tiene soldados y el peronismo no tiene absolutamente nada que ver en el proceso histórico, en la raigambre, ni en la composición del Partido Popular, del Partido Nacional Popular. Por eso digo que hubo un corrimiento hacia un progresismo de izquierda que primero no le es natural al peronismo, no vamos a poner discutir el peronismo ahora, pero digo que no es natural al peronismo y que ahora se les fue al demonio. ¿Cómo hacen ahora? No le es natural a los argentinos ese progresismo. Y es justamente lo que perdió. A ver, ¿vos creés que no le hacen un favor los que se acercan a Maduro a Milley? Totalmente. ¿No le hace un favor Maduro? ¿El ganador de todo esto? O sea, Maduro y todo el gobierno... No, no lo dije al aire porque en el medio de lo que está pasando en Venezuela, ya que lo sacás, el ganador político de esto se llama Javier Milley. A ver, acá lo que uno tiene que remarcar para discutir identidad del peronismo y que el progresismo kirchnerista no se quede con el peronismo es, muchachos, recién ustedes hablaban del informe de Michel Bachelet en 2019 y en 2021, en 2020. Violaciones a los derechos humanos fundamentales. Cárcel a presos políticos. Abusos sexuales. Desapariciones. Muertes políticas. Muertes políticas como las que están habiendo ahora. Digamos, ¿eso es producto de qué? ¿De qué régimen político es? ¿Es de un modelo político o no? ¿Ahora no estamos en contra de eso? ¿No estamos en contra de eso? Ahora, estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Bárbaro, perfecto. Ahora, ¿es autodeterminación de los pueblos que gane Maduro hasta el 2031? ¿Es autodeterminación de los pueblos? No tenemos nada que decir. Los argentinos que tenemos un partido claramente identificado, que le cantaban a Maduro, ¿te saluda a los soldados de Perón? No, yo soy peronista y yo no lo saludo a Maduro. No lo saludo y ni saludo el modelo político si no querés llamarlo régimen y si no querés llamarlo dictadura. No saludo el modelo político socialista y el peronismo no tiene nada que ver con el socialismo y podemos buscar, y si no es el momento para discutir el peronismo, ¿qué opinaba Perón sobre el socialismo? Clarísimo. No, en contra. Lo escuchás a tu hermano que está en las antípodas. ¿Y qué sentís cuando lo escuchás a Pablo bancar a Maduro? Fotografiarse con Maduro. Yo no tengo nada que hablar de personas. Lo que yo sí puedo decir es que si Chávez viviera, ni Chávez se sacaría una foto con Maduro. Ni Chávez se sacaría una foto con Maduro. Ajá, fuerte. Sin embargo, fue un hombre de él. Maduro. Ni Chávez hoy, con la situación de hoy, más allá de cualquier tipo de objeción que podemos tener con el gobierno. Recién ustedes resaltaban la capacidad de oratoria del comandante Chávez y demás. Yo creo que ni Chávez avalaría la postura ni, obviamente, la retórica, los discursos y la posición de asumir el poder que tiene Maduro. Pero, sin embargo, vos preguntás a los venezolanos, de hecho, el domingo le preguntamos a algunos venezolanos y los venezolanos mismos te dicen, es lo mismo. Y hemos estado muy mal con Chávez. Así empezó. Y hoy estamos peor porque estamos afuera del país. Tendría que hablar con más venezolanos. O sea, obviamente, había muchos venezolanos que no están a favor del gobierno de Chávez. Para mí, hay una diferencia grande entre Chávez y Maduro. No significa que avale una cosa. Estamos comparando malo contra malo. Digamos, esto es pésimo. Pero a mí lo que más me preocupa no es lo que pasa en Venezuela, más allá de que soy solidario con el pueblo venezolano y estoy a favor de la autodeterminación. A mí lo que me preocupa es que relacione el socialismo de Venezuela con el peronismo. Porque ahí es donde yo me siento afectado. Pero Pacundo, no, no. Eso porque muchos peronistas y dineristas fueron, se abrazaron, Pacundo lo que está haciendo, y me parece muy inteligente su postura es, y él lo dijo, dentro de seis meses o dentro de un año comienza la campaña electoral y cualquier candidato de un espacio no de libertad avanza o de ese frente electoral que se forme, sabrá Dios con quién, en qué lugar lo ponen a pro, no sabemos, no importa. No, ese es el punto. En cuanto vos abras la boca, te vas a decir, no, pero vos estás con Maduro. Yo no te vi a vos condenando a Maduro. Entonces, Pacundo, muy inteligentemente, no, no, esperen, yo el día 29 de julio dije esto, ¿eh? ¿Entendés lo que le está haciendo? Ayer dejaron pegado a Kicillof, perdón. La Roque dejó pegado a Kicillof, perdón. Es natural, es también más natural que Kicillof, que tiene un origen más de marxista, digamos, si bien es académico, pero es más natural que se ligue a un régimen socialista, entre comillas, digamos. Ahora, yo lo que creo, y lo decías vos recién, que en este caso hay que ser bien determinante, o sea, o avalás el socialismo, o no avalás el socialismo. ¿Avalás una dictadura o no avalás una dictadura? ¿Avalás una dictadura o no avalás una dictadura? ¿Avalás a Maduro o no avalás a Maduro? Ese es el punto. No podés estar en el medio. Y por eso digo, tomo partido. ¿Pero por qué tomo tanto partido? Porque estoy, repito, en contra de la autodeterminación del pueblo, de que los venezolanos se elijan. No, eso está en cuestionamiento. Pero lo que está en cuestionamiento también en Argentina es que nosotros, los que nos entendemos peronistas, tenemos que ver con esto. Y no tenemos nada que ver con Maduro. ¿Y a qué atribuís el silencio del 95, por no decir 98% del peronismo? Porque el peronismo está institucionalmente en la provincia de Buenos Aires y lo estuvo durante mucho tiempo en Nación, conducido por el kirchnerismo. Y el kirchnerismo no es peronista. Pero no es peronista por las acciones, digamos. O sea, un país que dejó con 60% de pibes por debajo de la línea de pobreza. Y esto, que quede claro tampoco, porque muchos te dicen, no apoyás a Maduro, estás apoyando el, como es, lo dice Maduro, Estados Unidos, el colonialismo, el imperialismo y demás. O sea, no apoyar al kirchnerismo estás apoyando a Milley. No, no estoy apoyando ni a Milley, ni estoy apoyando al kirchnerismo. Renuncié a la banca en 2021 y dije, esto no es así, por acá no hay que ir. Y aparte de decir, por acá no hay que ir, dije, por acá sí hay que ir. Hay que ir por la adecuación laboral, hay que ir por la democracia sindical, hay que reformar el sistema de salud, hay que discutir todas estas cosas que nos discutimos. No hay que desguazar las empresas del Estado. Pero una copa, te puedo sacar un minuto de Venezuela. Cuando vos decís eso, ¿qué te dicen? No digo tus familiares, porque por razones obvias... No me pueden decir nada. Hacete esa pregunta, pero tus pares, amigos, gente que conocés de militancia hace 5, 10, 15, 20 años, que eras chico cuando te conocieron. Qué bueno. Que vos te conoces todo el mundo sindical por tu viejo. ¿Qué te dicen? Che Facundo, vas a la tele y hablás de modernización laboral, ¿qué te dicen? Qué bueno que vos lo podés decir que nosotros no lo podemos decir. ¿Eso te dicen? Obviamente. O sea, en privado lo piensas. Con lo que puse ayer de Maduro, che, qué bueno, al fin alguien lo dice. El único peronista que sale que lo dice. ¿Vos creés que yo soy el único que piensa así? No, soy el único que lo dice. ¿Sabés por qué? Porque no le debo nada a nadie. Porque cuando tomé la decisión de renunciar a la banca, lo hice para poder decir lo que pienso. Y eso me parece que en política es lo que más vale. Porque sería fácil ocupar un sillón en un ministerio, en una secretaría de trabajo, o en una banca de diputados, encolumnándose atrás de lo que no pensaba. Te hago una pregunta, se me ocurre en este momento, no es información. ¿Con este discurso te contactó alguien del gobierno? Tengo diálogo con mucha gente del gobierno. No, yo digo, viste que están buscando peronistas. No formaría parte del gobierno. No formaría parte. No formaría parte del gobierno. En ningún lugar. Es más, creo que el gobierno, el otro día en un canal de televisión discutiendo con una de las espadas mediáticas del gobierno, le digo, ¿por qué si se mueren con las botas puestas, por qué no sacan el impuesto a las ganancias? ¿Y por qué no sacan las empresas públicas de la órbita de empleo público pisándole la paritaria a los trabajadores si tan libertarios son? Si son libertarios, sean libertarios en serio. No importa que midan un 50% o un 10%. Porque valerse de haberle ganado a un régimen que claramente llevó a un fracaso es una ventaja hasta cierto punto. Pero la expectativa del segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, lo peor ya pasó, eso ya lo vivimos. Sí, cuidado con preguntarle a Facundo si él vio venir el fenómeno de mi ley porque vos renunciaste a la banca en el 20-21. Quiere decir que algo veías vos. Algo veías que la cosa no venía bien. Para el sistema tradicional. Pero no me fui porque percibí una derrota. De hecho... No, no, no dije derrota, ¿eh? Renuncié antes de la derrota. No, no, si renunciaste, pero digo, algo viste y esto no camina. No, no, obviamente es que esto no caminaba, que no compartía, no había proyecto. Cuando no hay proyecto es muy difícil. Yo creo que este gobierno tiene carencia en muchos proyectos. Tiene claro que hay que ordenar la macroeconomía. Perfecto. Lo decía Bukele la otra vez. Hablaba de la micro y de la macro. Hay gobiernos que se encasillan en ordenar la macro mientras la micro pierde, mientras la recesión va a continuar, mientras no hay un proyecto de obras que le dé trabajo a tanta cantidad de gente. ¿Y con quién te sentirías cómodo? ¿Con qué dirigente te sentirías cómodo? Porque digo, solo no se puede llegar. Bueno, recién acabo de hablar con un senador de La Pampa. Estoy hablando con una red peronista que tiene... ¿Hay una red peronista? Hay una red peronista que tiene más de 150 dirigentes con cargos públicos, con gobernadores. Vamos a visitar a diferentes gobernadores. Vamos a ir a visitar a Quintela, vamos a ir a visitar a Melela. Soy amigo de Claudio Vidal. O sea, vamos a ir a visitar a Nacho Torres, por supuesto. Digamos, hay otras formas de hacer política. Sí, del PRO. Creo que para mí... A ver, todavía lo voy a visitar en algún momento. Por ejemplo, no tengo una reunión cerrada, pero digamos, hay que fomentar un diálogo que vaya más allá del kirchnerismo. ¿Pero qué sería el nuevo peronismo? El nuevo peronismo, porque está el otro peronismo. El de Pichetto... O sacó el peronismo. No, no, Pichetto, no. Digamos, Pichetto... Yo creo que hay una cuestión también generacional, digamos. Hay unos sub-70 que digo, bueno, che, hicimos todo esto. Si yo renuncié a la banca para tener una vida y decir, bueno, vamos con esto, yo no soy parte de los que rompió todo. Porque acá tenemos que decir la verdad. Acá se rompió todo y mi ley surge de esa causa, porque esto es causalidad pura. Mi ley es consecuencia de... Hay algunos que creen, no, che, no entendimos las redes sociales, tuvo una buena estrategia de redes. No, no tuvo una buena estrategia de redes. Vos tuviste un gobierno horrible, por eso ganó. Y vos pusiste mucha más plata en las redes. Por la gente. Con menos plata en las redes. No, hubo muchos te dicen, no, el imperialismo, no, porque Estados Unidos, no, porque... ¿Vos te pensás que él lo más lo conocía a mi ley? No. Que Trump dijo, che, vamos a poner este candidato, que no. No, ganó por el desastre que hiciste vos. Y por eso hay que remarcar... Mirá, justo está acá, en las páginas. Uy, entra Ramiro Marra, mirá. Que se muere con la bota puesta. Que baje el impuesto a las ganancias. Entonces lo que digo yo es, hay que reconocer... Está tranquilo, Ramiro. Y hay que hacer autocrítica, digo, y ahí me meto en lo que me corresponda, digamos, porque yo no tomé ninguna decisión de gobierno, que la causa de mi ley no es que tuvo una buena estrategia de redes, ni que fue fantástico, ni que con la riqueza de las naciones dijo, mirá, hace 250 años se escribió este libro y somos liberales. No, no es que, a ver, no es que ganó con eso, ganó porque lo otro fue un desastre, esa es la principal consecuencia. Pero él convenció a la gente, porque vos, con que los demás sean un desastre, no ganás una elección. No, no, obviamente no hay que quitarle mérito. La causa primera, la causa primera es esa. Ahora, porque si hubiera habido un gobierno medianamente bueno, efectivo y no hipócrita, que eso es una de las razones también que castigó el pueblo argentino, no hubiera pasado esto. Ahora, lo que yo creo que hay que hacer con esta red peronista, con los gobernadores, con gente que no ha sido parte del fracaso anterior, es decir, hay que ir por acá, hay que plantear una adecuación laboral, hay que plantear una reforma de la ley de salud, hay que plantear una reforma del sistema de salud, hay que plantear una adecuación laboral. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. No podemos reemplazar el trabajo formal por las cooperativas de trabajo. Hablando de reemplazar, ¿y Cristina? Cristina ha sido presidenta dos veces en la Argentina y ha sido la arquitecta de los últimos 10 años de todas las elecciones. Y de las últimas 6 se perdieron 5. De las últimas 6 elecciones se perdieron 5. La arquitecta, el método Cristina, de las 5 elecciones, de las últimas 6, 5 se perdieron. Yo digo, me parece que es el momento, como mínimo, de plantear ciertas cuestiones. ¿Le moleste a quién le moleste? ¿Vos te pensás que no le moleste a nadie que yo hable de democracia sindical y que tengo un proyecto que ha presentado hace 10 años y aplicado? No hay que hablar de democracia sindical. Cuando vos decís, estamos trabajando con la red peronista, me consta, vos y otra gente también. Senadores, diputados nacionales. Pichetto, ponele. Monzó, Pichetto, estoy pensando en nombres. Entonces, ¿irían electoralmente por afuera del peronismo estructural? ¿Lo han llegado a pensar eso? Yo me autoprohíbo hablar de elecciones. Hablar de elecciones es supeditar la política al cargo. No, no por un cargo tuyo, digo, por el espacio. Porque en el año 85, cuando el peronismo estaba en una crisis muy grande, un grupo de dirigentes decidió ir por afuera. Y en el 87 se quedaron con todo. Y en el 89 llegaron al poder. Hablo de Cafiero y después de Menem. Y en el 85 decidieron ir fuera de la lista. Cafiero se presentó, perdón, Google en Cafiero, se presentó contra Emilio Iglesias. Por eso hay que dejarle el PJ. Decidieron, o sea, ustedes le dejarían el sello a Cristina. Y también tuvo el grupo de los ocho. Grupo de los ocho también. Yo te voy a acordar de otra cosa. 2003, ¿quién fue por el PJ? Menem. Sí. ¿Quién fue por fuera del PJ que después terminó siendo presidente? Néstor Kirchner. Néstor y Rodríguez Sá. De hecho, tu viejo apoyó a Rodríguez Sá. Rodríguez Sá salió cuarto. Sí, tu viejo apoyó a Rodríguez Sá. Entonces digo, una cosa es el vehículo teóricamente ideal y otra cosa es el vehículo que realmente te lleva a destino. Yo creo que el PJ no te puede llegar a destino nunca. ¿Con quién? Entonces el PJ además estoy con Cristina, Máximo y compañía. Pero me parece que ya quedó demostrado. Digamos, la realidad, la única verdad es la realidad. La realidad habla por sí solo. De las últimas seis elecciones, perdiste cinco. ¿A dónde querés ir? ¿Y Maza? Bueno, lo tendremos que escuchar. Obviamente tengo un gran respeto por Sergio. Encabecé su lista en el año 2015. Tendremos que escuchar a ver qué piensa. Yo soy mucho más amigo y compañero del Sergio que quería echar a los ñoquis de la cámpora que el Sergio que puso a los dos referentes de la cámpora encabezándola en lista. Yo soy mucho más amigo del Sergio de Vélez que hoy a echar a los ñoquis de la cámpora porque sé que tenías mucha relación. Por eso te lo pregunté, porque sé que tenías mucha relación. Por eso te digo, Alberto hace mucho que no lo hago con él. Alberto tiene que pedir perdón. Pero Alberto fracasó por Cristina o Alberto fracasó por él. Alberto era el presidente. ¿Qué autoridad hay más que un presidente en un estado? La vicepresidenta. No, el presidente. La vicepresidenta que tiene los votos. No, la vicepresidenta así vos te dejás. Pero como autoridad máxima... Yo creo que ahí nació mal la cosa cuando... El presidente es la máxima autoridad. Los votos prestados de ella con ella en la fórmula ahí nació al revés. Néstor con Dualde no tomó la misma decisión. Cuando la autoridad la tenía Dualde, Néstor aplicó eso. Entonces yo digo, la autoridad la tiene el presidente. Si vos dejás que otro tenga la autoridad, bueno, ahí ya va un problema de que vos no sabes ejercer el poder. Alberto no apretó a la justicia, a Cristina ahí, obviamente... Es esta anécdota. Es una anécdota. Pero ella necesitaba eso. Hay que mirar para adelante. Ah, perdón, al revés decís. Por el juicio. Para que la azafe. Claro, sí, sí. Hay que mirar para adelante. Sub-70, yo creo que... Yo no tengo 40 años. Me parece que hay que trabajar... No es tirar un viejo por la ventana o una vieja por la ventana todos los días. Pero la verdad es que hay que asumir la experiencia que tienen los grandes dirigentes que han diseñado la política argentina y parte del peronismo durante mucho tiempo, pero también aprender de los errores. No podemos volver a cometer los mismos errores. ¿Y sos partidario de la ficha limpia? ¿Qué vamos a construir con los mismos que rompieron? Pero digo, sos partidario de la ficha limpia porque es un detalle interesante lo que planteaban recién del tema de la justicia con Cristina. La gente votó a mi ley porque se cansó también de la corrupción en la política. Digo, vos sos una persona que estás en política, no tenés causas judiciales. Pero a tu alrededor debe haber alguno que a lo mejor no le da el pine para llegar. Hay que construir con los que puedan y con los mejores. Me parece que hay que construir. Hay mucha gente, hay muchos dirigentes muy valiosos. Muchos que están dentro de determinados espacios que son muy valiosos, que el propio espacio los pone por debajo de sus capacidades. Yo creo que es lo que le pasó a Sergio. Sergio tenía un caudal político y esta es la cuenta que... Cualquier número multiplicado por Cristina, da Cristina. Entonces digo, es complicado, digamos, agregarle algo a eso. ¿Qué te une y qué te separa de Ramiro Marra que está ahí sentado? Lo conozco desde que era funcionario del INDEC con Lavania, que ahora sigue siendo titular del INDEC. Tiene muchas apreciaciones liberales. El otro día tuve un cruce de palabras en un canal de televisión. Y el tema de lo dogmático cuando se ejerce el poder es complicado, digo. Por eso, como consejo le puedo decir, digamos, un presidente que no se va, digo. Está claro que gobernar no se gobierna con teorías económicas. Y menos con teorías económicas de hace 250 años. El liberalismo es una teoría económica que describe un sistema de producción de hace 250 años, o por lo menos que tuvo su máxima expresión teórica en un libro de hace 249 años, si no me equivoco. Entonces, digamos, si nosotros nos morimos con la bota puesta y creemos que vamos a gobernar con teorías económicas, que después nos va a ser muy difícil porque la realidad, como dice Milley, somos economistas, no somos econotontos. Y claro, viejo, porque vos no podés sacar las retenciones, no podés sacar el impuesto a la ganancia. Votaste en contra del impuesto a la ganancia. Dijiste que el gobierno de Macri era un gobierno fascista. Fascista. Tengo el video. En una marcha de Hugo Moyano en el año 2018, el 21 de febrero. Milley dijo, entrevistado por un periodista, dijo. Este gobierno quiere instalar un régimen fascista por el impuesto a la ganancia. La 9 de julio. Cuando fue diputado, votó en contra del impuesto a la ganancia. Hoy lo vuelve a poner el impuesto a la ganancia. Entonces, digo, ¿somos liberales? ¿En serio? Porque yo, en ese sentido, soy recontra liberal. Sacame el impuesto a la ganancia. Soy el más liberal. Bueno, Facundo Moyano lo corre a Ramiro Amarra por liberal. Nunca imaginábamos que venía por ahí. Corre por derecha. Que lo iba a correr por derecha. Y Facundo, te hago una pregunta. Corre por derecha. Vos que sos Moyano, vos que sos Moyano, ¿cómo hacés para diferenciarte de Moyano? Yo te hago una pregunta. ¿Vos tenés hermanos? Pablo. No, hablo de Pablo y de Hugo. Bueno. O sea, tu hermano... Pregunta si vos tenés hermanos. Contestarte con un ejemplo. Yo tengo hermano. Sí, tengo hermano. ¿Vos te hacés cargo de las cosas que hace tu hermano? No me hago cargo, pero tengo el mismo apellido. Y vos fuiste sindicalista y en su momento te pusiste duro en los peajes también y tuviste acción como la de tu hermano y de tu papá. Detenciones naturales y después plantee cuáles son mis posturas y las plantee y las plasmé y las ejecuté. Plantee democracia sindical, lo presenté en el Congreso de la Nación y lo ejecuté. Plantee adecuación laboral, lo ejecuté. Digamos, digo lo que pienso y tengo la autoridad por no deberle nada a nadie y por haber hecho lo que dije. Y me parece que así se construye políticamente. Por eso digo, cada uno se hace cargo de lo que dice, de lo que hace, de lo que insinúa. Yo me puedo defender, digo, cada uno es grande y se puede defender. Digamos, yo no soy abogado de nadie. Y te dije hace un rato, no tengo 40 años, digamos, pero me considero un hombre, soy grande y sé lo que hago y respondo por lo que yo hago. ¿Sabes por qué te digo, Facundo? Porque vos naciste bajo el ala de Hugo. Obviamente. Igual que Pablo, igual que el resto. Y eso es innegable. No es que sos de otro gallinero. Sos del mismo gallinero y saliste del mismo lugar. Pero cada uno tiene su impronta. Está bien. Y cada uno no se puede acercar de lo que hace el otro. Si, a ver, tu hermano mañana, digo, no digo porque el mío lo haya hecho, digo, hace algo que no corresponde. ¿Te corresponde a vos defenderlo? Si yo hice siempre lo mismo que hizo él, seguramente van a dudar de mí también. Bueno, la cuestión es que yo no hice siempre lo que hizo él. Ahora. ¿Cuándo hice lo que hizo él? ¿Cuándo estabas en el sindicato de peaje? ¿Vos creés que hice lo mismo? Los mismos funcionarios de la ciudad y de la provincia hablaban del duro Moyán, Facundo, 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 te decía. Primero, ¿te estás equivocando o estás mintiendo? Elegí las dos, creo que te estás equivocando, porque nunca tuve relación con los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. No, 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 te criticaban, criticaban por el accionar, no digo que... Por el apellido, eso, olvidaba. No, no, por el accionar. Desde que nací me criticaban por el apellido. Sí, bueno, pero... Si fuera por eso, directamente me tengo que esconder abajo de una mesa. Por eso te pregunto, ¿cómo hacés para diferenciarte de aquel...? Y bueno, me parece que las acciones te diferencian. Está bien. Por eso yo planteo la democracia sindical, por eso la ejecuté, por eso yo planteo la adecuación laboral, por eso no estoy de acuerdo con el cooperativismo, el falso cooperativismo, por eso no estoy de acuerdo con la economía popular, por eso no estoy de acuerdo con llenar el Congreso de Pobres, por eso no estoy de acuerdo con la patria cartonera, por eso no estoy de acuerdo con el socialismo de Venezuela, por eso no subo una foto con Maduro, por eso creo que ni Chávez vivo subiría una foto con Maduro y por eso digo lo que pienso. Al peronismo dicen los encuestadores, los votos los tiene intactos, lo que le faltan son líderes. Gracias señores. Gracias a ustedes. Bien, ya viene Ramiro Marra que lo acaban de correr por derecha liberal, nunca imaginen que a Marra le van a correr por la derecha. Vamos a ver cómo contestan. Vamos a ver qué contestan.